Después de las seis horas de interrogatorio, ¿cómo se sienten ustedes? Satisfechas con la declaración, en verdad es una declaración que ha confirmado desde un inicio a todo lo que nosotros venimos afirmando entre las autoridades nacionales. Ha sido una declaración muy positiva para nosotros. El señor Barat ha sido muy claro y repetitivo en afirmar que nunca, repito, nunca entregó dinero a la señora Keiko Fujimori, que jamás hablaron con ella de la entrega o pedido de algún aporte a la campaña de la señora Keiko. O sea, con la señora Keiko nunca hablaron de eso, nunca le entregó dinero. Sí, habló de entrega de dinero a otras campañas, por ejemplo, habló de entrega de dinero a la campaña del señor PPK a través de la hoy embajadora de Engraventraña en Perú, la señora Susana de la Puente. Habló también de entregas de campaña a la APRA a través del señor Luis Alba Castro. También habló de otras entregas. En nuestro caso habló de entregas a través de dos representantes del partido. Sin embargo, ha sido muy claro en determinar que no hay prueba que pueda corroborar que habría hecho esta entrega.